este bueno nada más para confirmar si tienen alguna terminal abierta todo bien, perfecto Héctor si tienen alguna terminal abierta aunque no sea el Kubuntu no se preocupen si pueden iniciar, digo ahorita cualquier máquina virtual si tienen la de la sesión pasada no se preocupen pueden usar esa, aquí lo que vamos a hacer ya es propiamente trabajar sobre la terminal, así es que si hacen los comandos en Ubuntu pues va a funcionar en Kubuntu y si hacen los comandos en Kubuntu pues va a funcionar en Ubuntu entonces no se preocupen por esa parte nada más con que tengan alguna máquina abierta con eso vamos a poder trabajar pues vamos a continuar, si todavía tenemos ahí alguna máquina abierta, recuerden la que sea no es necesario que sea Kubuntu ahorita lo que estamos haciendo con con Kubuntu pues es revisar KDE entonces este bien bueno ya estuvimos viendo algunos comandos estuvimos viendo ya algunos comandillos pero pues no hemos visto todos pues Linux es bastante grande entonces tiene bastantes comandos y tiene un comando específico para cada cosa todo lo que nosotros hacemos en la parte de Dolphin para quien no sepa quien es Dolphin Dolphin es el explorador de archivos de Kubuntu y si no tienen el Kubuntu ahorita pueden utilizar el gestor de archivos de Ubuntu nada más cambia el nombre pero todo lo que hacemos aquí o sea lo que hacemos aquí vemos archivos en carpetitas bien bonito pues lo podemos hacer en comandos entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos o que haríamos acá en Dolphin pero a nivel comandos bueno vamos a crear pues una carpeta para nuestras prácticas esta carpeta bueno me voy a posicionar con pwd y la vamos a dejar en el directorio personal es decir diagonal home diagonal fair en mi caso cada quien tendrá un nombre diferente para su carpeta entonces dentro de su carpeta principal o de su carpeta personal vamos a crear una carpeta con mkdir ¿sale? esta carpeta bueno vamos a ponerla aquí vamos a ponerle prácticas ¿sale? vamos a ponerle prácticas y vamos a entrar con cd a esta carpeta ¿sale? ahí está con mkdir entonces generamos la carpeta y con cd nos vamos a esa carpeta ¿sale? cd prácticas obviamente pues está vacía con el s ya revisamos que está vacía y vamos a revisar un poquito más a profundidad pues cada uno de los comandos ¿no? por ejemplo vamos a ir viendo cómo podemos generar carpetas aunque estemos en otra carpeta ¿no? o sea cómo puedo crear yo una carpeta aunque esté súper lejos de esa carpeta a nivel pues terminal ¿no? o nivel este no sé ustedes imagínense que estén en diagonal def y necesitan crear su carpeta en diagonal este fair este bueno home diagonal fair que es mi caso y tengo que entrar a una carpeta y dentro de esa carpeta otra carpeta y así ¿no? o sea es como que algo ya más avanzado entonces bueno vamos a poner aquí mkdir sale mkdir ya vimos que creamos carpetas creamos carpetas pero este bueno podemos hacerlas de muchas formas entonces voy a ponerle aquí mkdir mi carpeta mi carpeta 1 ¿sale? y por ende bueno pues nos genera una carpeta 1 ¿sí? si lo vemos acá en el dolphin vamos a irnos aquí a dolphin y nos vamos a la carpeta personal ahí está listo ahora lo que vamos a hacer es irnos a a ver vamos aquí a prácticas listo ahí está si observamos bueno pues nos genera la carpeta de hecho ya desde prácticas pues no la genera ¿no? entonces este pues observamos que nos genera este directorio ¿sí? ahora nosotros pensaríamos que hay que generar pues una carpeta por comando ¿no? a lo mejor este si quieres generar 5 carpetas pues tendrías que escribir mkdir así ¿no? vamos a poner mkdir mi carpeta 2 y vean ahí lo va poniendo mkdir mi carpeta 3 carpeta 3 ahí está entonces las va las va agregando eso es lo que nosotros tendríamos que o pensaríamos que podríamos o sea si nos piden 5 carpetas pues lo podríamos hacer así y no hay ningún problema pero no es lo más óptimo ahorita las voy a ir enseñando pues qué más o cómo lo podemos hacer también con mkdir bueno por ejemplo si me piden 5 carpetas voy a ponerle aquí mkdir y voy a escribir las carpetas separadas por un espacio y me voy a generar esas 5 carpetas por ejemplo voy a ponerle carpeta 1 carpeta 2 y carpeta 3 bueno voy a poner ahorita nomás 3 ¿sale? y vean ahí nos las genera de golpe las 3 carpetas ¿sí? igual revisen que a ustedes les funcione que a ustedes las genere ¿no? así ¿qué? 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 Y bueno, entonces las debió de haber generado Ahí las tres carpetitas ¿Sale? Pues de un solo comando Muy bien Ahora, por ejemplo Si yo estoy lejos y quiero generar Mi carpeta, ¿a qué me refiero con lejos? Que yo esté en raíz, por ejemplo Hacemos aquí raíz Voy a ponerle pwd Para ver el contenido, estamos en raíz, efectivamente ¿Sale? Yo le doy un ls Ahí se ve claramente que es la raíz Pero yo quiero generar Mi carpeta sin ingresar A prácticas O sea, recuerden, yo estoy aquí en prácticas Ahorita salté a raíz Pero yo Desde raíz quiero Entrar Pues a una carpeta Que se llama prácticas y desde Desde esa carpeta O sea, sin moverme Directorio Ojo, porque eso lo voy a hacer desde aquí Generar Esas carpetas también Es decir, ahorita tengo Carpeta 1 Carpeta 2 y carpeta 3 Quiero desde raíz Generar mis otras tres carpetas Por ejemplo Más bien faltan dos, ¿no? Carpeta 4 y carpeta 5 Entonces me voy a raíz Y le doy mkdir ¿Sale? Ponemos todo el comando Es decir, todo el directorio Diagonal home Diagonal fair En mi caso Ustedes dependiendo de su nombre De su carpeta Y voy a ponerle prácticas ¿Sale? Diagonal Prácticas Ahí está Mkdir Diagonal home Diagonal fair Diagonal prácticas Y vamos a poner El nombre del directorio En este caso Sería mi carpeta Mk4 Y Este Pues también Vamos a dejar De hecho lo vamos a dejar así Porque tendríamos que volver a escribir todo Pero ahorita vamos a dejarlo así Ahí está Mk4, ¿no? Ahí está Vean Ahí ya lo genero Dice mk4 Entonces voy a poner Mk4 Mk5 Y vamos a ver si nos funciona Y el mismo comando Es decir Voy a copiar esto otra vez Ahí está Entonces lo copiamos Le damos un espacio Y lo pegamos Entonces aquí le voy a dar Mi carpeta 6 ¿Sale? Como pueden observar Pues efectivamente funciona Es decir Si yo pongo las dos carpetitas Pues va a ir funcionando ¿Sale? Dice Home, fair, prácticas Mi carpeta 5 Y mi carpeta 6 ¿Sí? Entonces también revisen ustedes Que les funciona De manera Correcta Gracias por ver el día Me va a ir Gracias. ¿Todo bien Héctor? Muy bien. Excelente. Bien, ¿sale? Entonces así podemos generar carpetas desde diferentes... O sea, tú estás en otro directorio y poniendo todo el nombre completo de este directorio nuevo te va a generar esa carpeta, ¿sale? Bien, ahora ya vimos las diferentes formas de generarlo y ya vimos que podemos generar muchas carpetas en un solo comando. Ya vimos ahí todas las que generamos, ¿sale? Y ya lo vimos de manera inmediata. Ahora, ¿yo cómo puedo eliminar estos directorios, ¿sale? Sí, estuvo bueno, digo, estaba bien esto. De hecho, hicimos bastantes carpetas. Ya hicimos algunas prácticas. Pero también sería útil saber cómo vamos a eliminar esas carpetas. ¿Está alguien en la sola mano por ahí? Ah, sí, sí, Salina. Te funcionan también en Ubuntu. Lo que les comentaba, todo esto que estamos haciendo aquí, también les va a funcionar en Ubuntu. También les va a funcionar en CentOS, en cualquiera que sea Linux. Digamos que esté basado en Debian, les va a funcionar. Digo, estos funcionan en todos, ¿sale? Esto sí. Pero ya comandos especializados, que esos no los vamos a tocar mucho, pero ya cosas especializadas. Por ejemplo, este, ¿no? Sudo, apt, get. Por ejemplo, este puede ser que no te funcione en Fedora, ¿no? Porque Fedora utiliza, no utiliza apt, get, utiliza otra cosa. O este Magento, este otro tipo de Linux. Pero al menos Ubuntu, esto te va a funcionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque Ubuntu, bueno, más bien que Ubuntu, el que estamos usando ahorita, está basado en el mismo Ubuntu. Nada más lo único que cambia es KDE. KDE, ¿quién es? Es el entorno gráfico. Pero por atrás está funcionando Linux. O sea, por atrás de todos estos clics que le damos, está funcionando la misma base de Linux que para Ubuntu con Gnome. Entonces, por eso es que no hay ningún problema. Por eso es que los comandos funcionen. ¿Sale? Entonces, este, así es que si no se preocupen por esa parte, les va a funcionar de manera correcta. Muy bien. Entonces, bueno, este, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo en orden? Muy bien, Selena. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos ahí a las carpetas. Ya hicimos la creación. Y ahora vamos a hacer eliminado de esas carpetas. Vamos a ir viendo cómo eliminamos estas carpetitas. Entonces, este, bueno, aquí, vamos a hacer un ls, ahí está. Vamos a entrar, bueno, para eso tenemos que entrar justamente al directorio, es decir, al directorio home, hacer mi directorio, ¿no?, que es ver, y al directorio prácticas. ¿Sale? Este, lo que voy a hacer, bueno, pues, obviamente es eliminar ya, pues, con algunos comandos. Vamos a ir viendo cómo se eliminan los directorios. Y también hacer algunas precisiones. En Linux, pues, va a ser muy importante tener en cuenta que no es como que se eliminen las carpetas como en Windows. O sea, en Windows si tú le das clic derecho, eliminar, te lo va a hacer. Y también aquí, incluso en la parte gráfica, ¿sale?, porque ya está como preconfigurado. Pero en la parte terminal, este, hay un detalle. No podemos eliminar carpetas que tengan contenido. O sea, si yo trato de borrar alguna carpeta de las que están aquí, sí lo va a hacer. Pero si yo intento borrar alguna carpeta que tenga contenido, no lo va a hacer, ¿sale? Entonces, es una precisión bastante grande que hay que hacer en esta parte. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí. Pero sí se puede forzar, ¿no?, el borrador. Ah, sí, claro. Sí, digo, obviamente ya lo podemos forzar y decirle, ¿sabes qué? Hazlo. Sin problema, ¿no? Sí, sí se puede forzar. Digamos, no es así como... O sea, si usamos solo el comandito... O sea, ahorita vamos a ver un comando. Lo que va a hacer es eliminarlo, ¿no? Pero si tratamos de hacer ese mismo comando para alguna carpeta que tenga ese contenido, no lo va a hacer. ¿Sale? Como bien comenta nuestro compañero, bueno, pues, hay que forzar. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a ir viendo cómo hacemos la eliminación. Y para esto, pues, existe el siguiente comando. El siguiente comando se llama rmdir. ¿Sale? rmdir, que es el comando para eliminar carpetas, ojo, sin contenido. Ahorita vamos a ver el otro comando para eliminar carpetas ya con contenido. Entonces, hay que hacer precisos en esa parte, si no nos podemos equivocar, ¿sale? Eliminamos algo y no se elimina porque, pues, no, porque tenía contenido. Entonces, voy a eliminar la primera carpeta, dice carpeta 1, ¿sale? Entonces, le doy rmdir y el nombre de la carpeta. Entonces, voy a intentarlo borrar. O sea, lo hace porque, pues, no me mandó ningún error. Checamos con ls y ya no aparece la carpeta 1. Entonces, revisen que también les funcione. Les debería de borrar el directorio. Y si lo hace, entonces, bueno, pues, ya quedó. Y ahorita vamos a, pues, meterle ahí en algún archivo, ¿no? En esta carpeta, alguna de las carpetas. Para que veamos qué pasa si se llega a eliminar. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer aquí a continuación? Lo que voy a hacer es entrar aquí a la carpeta, por ejemplo, carpeta 2. Dice que no existe. A ver. Ah, ya aquí ya existe. Perdón, SD, carpeta 2. Listo. Obviamente no tengo ningún contenido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar algún contenido. Algún archivo vamos a poner por ahí. Y para hacerlo desde terminal vamos a utilizar a nano. ¿Sale? Existen diferentes editores en lo que es, pues, ahora sí que Linux. Existen diferentes editores de texto. Y existen editores de texto a nivel consola y a nivel gráfico. Si no, si tengo por aquí el, ¿cuál era? Bueno, ahorita lo checo. Este, sí, les comento, tenemos dos tipos de contenido, ¿no? Más bien de editores de texto, que es a nivel gráfico y a nivel terminal. Uno de los editores a nivel terminal, pues, se llama nano, ¿sí? Nano es el que, bueno, podemos utilizar en cualquier terminal. O no, más bien en cualquiera, porque... A ver, hay que hacer alguna precisión aquí, ¿sale? Nano, este, ya viene instalado en algunos sistemas operativos y en otros no. Hay otro que se llama V, por ejemplo. V, así, V de vaca, I. Literal, así se llama. Este, también ya vienen algunos instalados y algunos no. No, eso va a depender del sistema operativo, pero por lo general te permite hacer la instalación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto un nano aquí, vamos a ver si ya lo trae, vean. Aquí ya lo abrió. Pero ya lo abrió a nivel consola. Ajá. Le doy control y X para cerrar. Lo cierra. Si lo vuelvo a ejecutar, ahí yo puedo escribir algo, ¿no? Por ejemplo, le escribo algo, le doy control y X. Me dice que si quiero guardar el buffer, le doy que sí, con la Y. Y, este, pues, aquí simplemente me salgo, ¿no? No, 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 no.